A partir del 16 de julio elementos de protección civil, bomberos y del sector naval se desplegarán en las playas de Coatzacoalcos para vigilar a los bañistas que acudan a echarse un buen chapuzón. Como parte del operativo vacacional de verano también se contempla la instalación de torres salvavidas para auxiliar a los visitantes. Así lo dio a conocer Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, director de Protección Civil Municipal. Efectivamente vamos a implementar un operativo con el personal de protección civil y policía turística. Oiga, ¿pensan en instalar algunas torres? ¿Cómo se trabajaría? Estamos precisamente platicando ahí con el sector naval la situación de manejar algunas cuantas en los puntos más neurálgicos. Estamos hablando de lo que es la altura de Independencia, la altura de Playa de Oro y a la altura de Playa Badero. De igual forma elementos de la Policía Turística y de la Marina Armada de México realizarán recorridos en las aguas del Golfo de México a bordo de lanchas para prevenir pérdidas humanas por ahogamiento, pues espera mayor afluencia de turistas durante los fines de semana. El director de Protección Civil y Bomberos realizó algunas recomendaciones a las personas que acudan a sumergirse a las aguas saladas. Las debidas precauciones de que no se metan a zonas que sean muy hondas, que no se metan ahora sí, después de que hayan ingerido alimentos o bebidas embregantes, estar muy pendiente de los niños y de los jóvenes, sobre todo, que son muy intrépidos. El operativo culminará el 17 de agosto y se espera reportar un saldo blanco. Por ello, si usted acude a alguna playa a disfrutar del sol, es necesario que acate las recomendaciones de los cuerpos de emergencia. Fluvio César Martínez, más noticias.